A un mes y dos días que se cumple el plazo para tener las 346 viviendas de emergencia construidas tras ser arrasadas en los incendios forestales en el Bío Bío, cerca de 150 ya están terminadas. La cifra fue entregada por la nueva Coordinadora Regional para la Reconstrucción, Lorena Veda, quien vuelve al gobierno luego de ser sacada de su cargo como gobernadora de Ñuble. Hoy día estamos con un 40% de avance de la construcción de viviendas en la región del Bío Bío. Y este avance se ha ido apresurando en las últimas semanas porque hemos logrado también que los equipos de las empresas y también los municipales podamos ir, ya hoy día terminada la emergencia más compleja, también podamos agilizar los trabajos correspondientes para la instalación de las viviendas de emergencia en cada uno de los sectores. A raíz de lo ocurrido en Florida se aclaró que los servicios básicos como luz, agua y baño van por líneas distintas y depende de las condiciones de cada caso para entregar solución. Las soluciones sanitarias para las familias que viven en el campo van en general por la construcción de una fosa séptica que permite entonces atender ese requerimiento con el kit sanitario que se va a instalar posteriormente a la construcción de las viviendas. En Hualqui 28 viviendas fueron afectadas por el fuego, una ya está en pie y ahora comienza la construcción de las restantes tras la llegada de aportes particulares y también gubernamentales. Ya nos están llegando algunas viviendas de emergencia, otras que están con los aportes de privado y trabajando también con el Ministerio de Vivienda para la reconstrucción definitiva de estas durante el año. El 16 de abril se cumple el plazo autoimpuesto por el gobierno para culminar el proceso de edificación de viviendas de emergencia.